¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com. La mañana de este jueves ya, jueves 10 de febrero del 2022. Me encuentro afuera de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica La Pesquera número 15 aquí en Fluvial Vallarta. En donde, como te informamos, desde anoche hay un paro de labores. Y esto debido a que no se les ha pagado a muchos de los profesores. Y es un paro laboral en todo el estado de quienes pertenecen al sindicato sección 16 aquí en Puerto Vallarta de guión 2 guión 54. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Bueno, pues hay una falta de pago salarial a los maestros, una falta de contratación de maestros por parte de la Secretaría. Obstáculos de la Secretaría de Educación Jalisco para cubrir a maestros. No permitir que maestros cubran vacantes aún teniendo el perfil profesional. Que se le dé a la DERCE más capacidad de gestión. Esto es en La Pesquera. Vamos a acercarnos con quien es el representante sindical aquí en este plantel. Para que nos dé cuenta de lo que está ocurriendo la mañana de este jueves. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola. Bien, si te pones de mi lado izquierdo. Los dos traemos el cubrebocas. Hay que cuidar toda esta situación de la pandemia. Pero también hay que enfrentar otro tipo de problemas como es la falta de pago a los maestros. ¿Qué es lo que ocurre aquí concretamente en esta escuela si me regalas tu nombre y tu cargo? Mi nombre es Jaime Palomera. Soy el secretario general aquí de la técnica 15 de la delegación de 254 de la región Costa Norte. Más que nada ahorita nos encontramos en un paro laboral. Únicamente el día de hoy jueves 10 de febrero. Sí, solicitándole o exigiéndole a la Secretaría de Secretaría Jalisco, tanto al UCCAM, respuestas sobre compañeros que realmente ya tienen algo de tiempo, algunos hasta dos años, sin pago. Y sin alguna respuesta concreta de decirnos cuál es la problemática, por qué no se les paga. De hecho, en nuestra escuela te podría decir que no es el caso de nosotros, pero como región estamos apoyando a los compañeros que se encuentran en esta situación. En mi escuela yo tengo problemas, más que nada, por parte de UCCAM, sobre vacancias, sobre personas o compañeros que se han jubilado y hasta ahorita, hasta la fecha, no han sido cubiertas esas horas. Tanto por jubilación y por los artículos 43. El artículo 43 es un permiso que solicitan los compañeros por medio de sindicato para hacer actividades relacionadas con otro ámbito. Y hacen una pausa en su carrera de docencia. Y también, un tiempo atrás, la misma escuela podía proponer al compañero, ya que nosotros tenemos muchos maestros que tienen el perfil que pueden cubrir esas vacancias. Y por medio de UCCAM nos limita a que ya las escuelas no puedan proponer. Y ellos mismos nos mandan a los maestros. Pero desde el año pasado tenemos ese gran problema, donde tenemos horas de maestros de artículo 43, que hasta la fecha no se han cubierto. Entonces, aquí en La Pesquera no hay problema de que se le esté pagando... Problemas de pago no tengo, gracias a Dios, no tengo más que una persona en una clave. Sí, tengo una persona, por eso no es... El problema de pago no es muy grave en mi escuela, pero sí, más que nada, la vacancia de que los niños están sin esos maestros. Y La Pesquera se está sumando a este paro laboral estatal. Paro laboral, no te diré que es estatal, es regional. Es de la región Costa Norte solamente. Ayer tuvimos una convocatoria por parte de la maestra Estela Guerra, la coordinadora de región, y asistimos a la DERCE, a las oficinas de DERCE, a entregar la inconformidad y las peticiones ante el representante de la DERCE, para que exponerle nuestra problemática y que ellos sean parte del trámite o del movimiento que se tiene que hacer para apoyar a los compañeros. Y este paro nada más es hoy. El día de hoy únicamente esperamos una respuesta favorable por parte de la Secretaría, para los compañeros. El día de hoy es como, te podría decir que un aviso, solamente el único día, el único jueves, hoy jueves, estaremos en, mañana volvemos a regresar a clases normales. Y de ahí, según, esperar la respuesta que tengamos, y pues ya de ahí tomar otras decisiones, otras medidas. Bien, pues yo te agradezco mucho esta entrevista. Vamos a hacer recorrido a otros planteles, porque seguramente hay otros que están, me parece que el de la Aurora, la 60, la ETI, la 81, preescolares, primarias. Sí, o sea, somos la mayoría, los que somos de la región Costa Norte, porque en todas existe el problema. Pues hay que solucionarlo. Y esperemos que las autoridades asuman este compromiso. Pues más que nada, pedirles el apoyo a los padres de familia, pues que no vean esto como que algo que los maestros hacemos mal, sino simplemente estamos exigiendo los derechos. Y en apoyo a compañeros. Y qué bueno que nada más es un día. Sí. Es este llamado a la autoridad. Eso sí es. Te agradezco mucho. Muy bien. Muchísimas gracias. Igual a ti. Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y Noticias Puerto Vallarta, transmitiendo aquí afuera desde la Escuela Secundaria Número 15, La Pesquera, en Fluvial, Vallarta. Vamos a hacer otro recorrido. Sigue con nosotros en estas transmisiones. Muy buenos días.